Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de la malnutrición. Es un término, ¿no? Malnutrición. Se refiere a carencias, aunque también se refiere, no solo a carencias, a excesos, a desequilibrios de la ingesta calórica. O sea, también comemos demás, pero bueno, no son alimentos nutritivos, son alimentos que consideramos nosotros chatarra, ¿no? Entonces, a la persona le faltan nutrientes, no comida. Nutrientes, o sea, lo que beneficia al organismo. Lo que alimenta las células del cuerpo para que éstas puedan realizar todas sus actividades. Y nosotros, pues, no paremos, ¿no? Entonces, pues, a eso se refiere. No hay nutrientes. Esto ocurre cuando, estamos mencionando, ¿no? Nuestro organismo no obtiene suficientes nutrientes. Puede ser una dieta deficiente, claro. Eso también lleva a la falta de nutrientes en el cuerpo. No solo eso, ¿eh? Pueden ser también trastornos digestivos. Puede haber otras enfermedades más que hagan que uno no esté asimilando, no esté aprovechando los nutrientes. Aunque la alimentación sea adecuada. Pues hay inconvenientes, ¿no? El cuerpo no aprovecha, no transforma en beneficio los nutrientes que llegan al estómago. Entonces, vamos a analizar cuáles son las causas de la malnutrición. La mala dieta. Ya sea por no consumir suficiente comida. O bien, estar consumiendo comida sin nutrientes. Pobre, ¿no? O puede ser al contrario. Puede ser una sobrenutrición. Es una alteración, ¿no? Malnutrición, pues, desde luego, tiene que ver también con las personas que comen de más. También puede ser por causas mentales, ¿no? O emocionales, vamos a llamarles así, es mejor. Puede ser anorexia. Esas personas que se sienten que están pasadas de peso. Y resulta que no. Cuando uno las mira, las ve. Demasiado delgadas. Pero para ellas, la imagen que les regresa al espejo es, por alguna razón, alterada. No están en la realidad. Están demasiado delgadas y piensan que están demasiado gordas. Y por lo tanto, aparte de que ya están muy delgadas, quieren adelgazar mucho más. Pues, hasta que es peligroso, ¿eh? Personas que fallecen por eso. Puede ser bulimia. Es otra enfermedad emocional o de los nervios o mental. La bulimia. Es lo mismo, ¿no? La persona come bastante y luego vomita. O sea, le entra como el remordimiento, ¿no? De por qué comió tanto, si tiene mala figura. Bueno, es que, aunque no la tenga, la mala figura, ellos, los pacientes así se imaginan, ¿no? O las pacientes, más bien. Porque es mayor el número de mujeres. Aunque hoy en día también. Los varones tienen este problema de anorexia o bien, pues, bulimia. Bueno, también hay problemas de movilidad. Pues, gente que no puede abastecerse de alimentos oportunamente. O no pueden cocinar. O son personas que ya se encuentran en esa etapa de su vida en la cual no se anima, ¿no? No se motiva para adquirir sus alimentos, para comer. A lo mejor tuvo una familia grande. Ya todos se marcharon. Y extraña esos momentos tan hermosos, claro. Y ahora, pues, tiene que comer solo. Bueno, no le da hambre. No se siente con el ánimo suficiente para comer solo. O para preparar alimentos. ¿Para qué? Bueno, todo esto hay que atender. Porque no debe de ser. La persona debe de, aunque esté sola, sentirse muy a gusto, muy contenta. Puede realizar actividades que antes no pudo realizar. Porque no había tiempo, porque no había momento, porque no había economía, lo que sea. Pero hoy en día ya lo puede hacer. Entonces debe de estar contenta. La persona debe de comer a sus horas. En fin. Tiene que ver con estados de ánimos incorrectos que hay que corregir. También hay que analizar el sistema digestivo, ¿no? Cuando uno tiene malnutrición, pues, hay que indagar a qué se debe. Porque cuando hay problemas digestivos o condiciones del sistema digestivo, aunque uno coma correctamente, el cuerpo no absorbe correctamente los nutrientes necesarios. Exacto, es una falta de absorción. Son condiciones del sistema digestivo que habrá que mejorar. En algunos casos hay alcoholismo. Eso puede provocar gastritis. Puede provocar problemas en el páncreas. Y cuando hay problemas de esta índole gastritis o problemas en el páncreas, se va a dificultar la capacidad para absorber los nutrientes. Además, otra cosa, ¿no? Como el alcohol, tiene calorías, bueno, vacías, pero las tiene. Bueno, pues, la persona ve reducida su hambre y, bueno, no le da por comer alimentos con nutrientes. Y también el alcohol, pues, digamos que desarregla o arruina las vitaminas que pudiera la persona estar consumiendo cuando le da por comer. Entonces, pues, sí, va perdiendo nutrientes. A veces hay problemas económicos, ¿no? Esto sucede generalmente en países en vías de desarrollo, ¿no? Que llega a escasear el alimento. O los precios altos impiden llevar una buena nutrición. Se descuida, ¿no? Bien, es otra cosa, ¿no? Ahora hay que analizar, ¿no? Los grupos de desnutrición. Puede haber emaciación. Es cuando hay un peso insuficiente respecto a la talla. Puede haber retraso del crecimiento. Es una talla insuficiente para la edad que tiene la persona. Hay una insuficiencia ponderal. Es un peso insuficiente para su edad. O puede haber una malnutrición relacionada con los micronutrientes. Sí, carencia de micronutrientes. Que es la falta de vitaminas y minerales importantes. O puede haber un exceso de micronutrientes o exceso de grasa, ¿no? Y eso se refleja en sobrepeso, en obesidad. También puede haber enfermedades no transmisibles que se relacionan con la alimentación. Puede ser cardiopatías, diabetes, bueno, alguna tumulación o neoplasia. Bueno, hay que buscar la buena nutrición, pero estamos analizando el porqué. A veces pensamos que estamos bien nutridos y resulta que no. Entonces vamos a seguir viendo, ¿no? Cómo es de que tenemos que atender para que tengamos buena nutrición. Eso es longevidad. Eso es gozar de las facultades completas mentales y físicas. Entonces, aún es la avanzada. Tener la mente clara. No tener padecimientos, claro, porque creo que chiste. Bueno, ya vimos la emanciación, que es un peso insuficiente respecto a la talla. Esto hay que analizarlo, ¿no? Porque, por ejemplo, en los niños, pues cuando hay ese tipo de situación de que está mal nutrido, pues se enferman seguido. Incluso en algunos momentos o algunas circunstancias puede llegar a ser fatal. Entonces vamos a corregir la buena nutrición. Vamos a evitar que nos desviemos, pues, de ese camino que es tan importante para mantenernos sanos. Esa talla insuficiente, por ejemplo, le denominamos a sí mismo retraso del crecimiento. Entonces, pues son condiciones que hay que atender. A veces por la desnutrición y la salud de la madre. No se alimentó. Hay que alimentarse un poco con más atención o más cantidad cuando así se requiera. El contenido de nutrientes en los alimentos. Después de todo, cuando la mujer está gestante, pues tiene que alimentarse a sí mismo y alimentar al producto. Esto es lo que hay que hacer. ¿Verdad? Vamos a buscar los síntomas. Esto es muy importante, ¿no? Para poder reconocer cuáles son los síntomas que habrá que, pues, siempre tener a la vista, ¿no? Porque es lo que sucede. Que a veces damos por hecho de que, pues, comemos y gastamos lo suficiente. Pues decimos, no, estoy bien. No tengo problemas. Tengo mi presupuesto siempre bien definido para que no me pase eso de que no estoy bien nutrido. Veamos los signos, ¿no? Los síntomas. Acuérdense que la malnutrición se va desarrollando lentamente. O sea que cuando estamos desnutridos ya pasó tiempo, ¿no? De que hemos tenido el descuido. Porque va a lo largo de los meses o a veces son años. Entonces, los cambios a nivel celular aparecen cuando ya no hay reservas en el organismo. Y esto afecta a procesos metabólicos. Va a disminuir la capacidad del organismo para defenderse ante las infecciones. O sea, decimos nosotros, sus defensas están muy bajas. Están descuidadas. Por eso se enferma la persona tanto. Entonces, con el tiempo siguen apareciendo síntomas. En los niños hay retraso, ¿no? Enlentecimiento, decrecimiento. Se le ve distendido el abdomen. Tiene apatía, tiene languidez. Tiene anemia. Entonces, pérdida de peso. Pérdida de masa muscular. Hay debilidad. Estamos hablando ya de las personas, pues, adultas, ¿no? Que también tienen anemia. También tienen pérdida de peso. Pérdida de masa muscular. Se sienten débiles. Su piel es seca, es escamosa. En la piel se nota mucho, ¿no? Cuando la persona está escasa de nutrientes. No tiene los suficientes. Incluso se hincha, ¿no? Decimos tiene acumulación de líquidos. Tiene edema. Se hinchan los pies, las manos, la parte baja de los ojos. Su cabello también se nota descuidado, frágil, quebradizo. Igual que las uñas, ¿no? Malformadas, ¿sabes? En forma de cúmaras. O están quebradizas también. Bueno, a veces la persona, pues, se debilita todavía peor porque llega a padecer de diarrea crónica. Eso es debilidad, ¿no? No está bien tonificado el sistema digestivo. Y, por lo tanto, pues, está muy sensible. Ya cualquier cosa le hace daño. Incluso lo que es sano, pues, dice que le afecta, ¿no? Que le causa diarrea. Es por la hipersensibilidad. Ya con cualquier cosa se trastoca la digestión, se altera la diarrea. También notamos que hay retraso en la curación de las heridas. Duelen los huesos, duelen las articulaciones. Y, bueno, también tenemos alteraciones en nuestra mente, ¿no? O sea, nos sentimos muy confundidos. O bien, el carácter también cambia bastante. Nos sentimos muy irritados, muy explosivos, muy molestos. En fin, pues, en esto tenemos que prestar atención, ¿verdad? A los síntomas. Porque ya nos dimos cuenta, ¿no? De que definitivamente tenemos en algunas ocasiones malnutrición. O sea, puede también ser un exceso de alimentación, pero chatarra, ¿no? Decimos un exceso de alimentación crónico que nos va a llevar a la obesidad o al síndrome metabólico. O sea, síndrome metabólico es un conjunto de factores que se caracterizan por, aparte de la obesidad abdominal, hay resistencia a la insulina. O sea, hay dificultad para metabolizar la glucosa. También tenemos dislipidemia, o sea, colesterol. O sea, tenemos un perfil lipídico en sangre. Hay hipertensión. Bueno, pues, vamos a mejorar la alimentación. Pero también vamos a utilizar las plantas. Porque si ya estamos aquí conscientes de que nos falta nutriente, pues nos faltan vitaminas, minerales. Hay plantas que tienen esa acción terapéutica. Nutritivas. Sí, muchas plantas tienen una excelente cantidad de nutrientes que podemos utilizarlas para, de inmediato, corregir la malnutrición. Hay plantas que contienen minerales también. Vitaminas, minerales, oligoelementos. Se toman en cocimiento y dan buen resultado. De inmediato, aceleramos el proceso de curación de manera muy rápida, utilizando los nutrientes. Porque, pues, tenemos un estado carencial de nutrientes. Por lo tanto, a nutrirse con plantas da muy buen resultado. Vamos a sentirnos, pues, incluso relajados, con buena digestión, sin hinchazones en el cuerpo y con sistema inmune. Despierto, listo para la defensa orgánica. De eso se trata, ¿no? Vamos a platicar de compuestos que ya, para este propósito, están elaborados, como el compuesto lacandón. Te lacandón es una combinación de varias plantas nutritivas que fortalecen, mineralizan. O sea, que nos atiende bastante bien un estado de postración por anemia. Y lo hace de excelente forma para que no tarda uno tanto en recuperarse, porque a veces la persona tarda bastante. Y mientras, cansada, agotada, debilitada y padeciendo algunas infecciones, mejor de una vez, hay que utilizar nuestras plantas. Vamos al corte. Regresamos. No se lo olvide. Proporcione un correo electrónico para que le llegue pronto la fórmula que se va a elaborar para usted. La fórmula que elaboramos, fórmula general, fórmula del día, la elaboramos en el transcurso del programa. La colocamos directamente a nuestra página para que ahí esté disponible. Cuando usted la necesite, pues, entra a la página y la visualiza. O bien puede usted reenviarle a alguien que no tenga fórmula. Le envía a usted alguna que necesite para que ya cuente con una. O bien puede adquirir sus plantas directamente en la tienda en línea, para usted o para los suyos. Y le llega, sin costo adicional, directamente hasta las puertas de su hogar. Los teléfonos, bueno, en este caso, la página, ¿no? Les doy la dirección. www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Recordamos que puede comunicarse a través de Twitter, con arroba, la voz, guión bajo del ángel, por Facebook, con el ángel de tu salud, México. Bien, ya dimos los teléfonos para que nos marquen en este momento. Ahora sí, entramos al tema. Estamos platicando de que hay plantas que, pues, tienen propiedades nutritivas. Bueno, todas tienen propiedades nutritivas. Algunas, digamos que cuentan con una mayor cantidad de nutrientes. Por eso se agrupan para la gente que tiene anemia, que está mal nutrida, que requiere una alimentación celular efectiva, ¿no? Pronta. Entonces, cuando se elabora un compuesto. Un compuesto es agregar plantas que tienen propiedades compartidas o necesarias para que se cumpla con un propósito. En este caso, el telacandón lo utilizamos como un compuesto de plantas o sea, varias plantas agrupadas, que su propósito es depurar la sangre. O sea, limpiarla de toxinas, de sedimentos, de tóxicos, de venenos. Pero además, enriquece los componentes de la sangre. Por eso decimos que un depurativo, un depurativo sanguíneo, sí depura, o sea, limpia la sangre. Pero también aumenta los componentes sanguíneos. ¿Cuáles son los componentes sanguíneos? Bueno, los nutrientes, los minerales, oligoelementos. Eso es lo que necesita a veces la sangre, que está muy empobrecida. Vamos a decirlo de esta manera. La sangre está empobrecida. Pues la persona quizá no se ha nutrido bien. Tuvo una hemorragia fuerte, intensa, una cirugía. O bien, la menstruación es excesiva, se va debilitando, se va recuperando y nuevamente se debilita al siguiente mes. O sea, no alcanza a recuperarse, siempre está muy débil. Si se embaraza, pues va a seguir débil, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? El menor va a nacer con carencias nutrimentales. Entonces, en esos casos, pues tiene que utilizar las plantas para acelerar el proceso de recuperación. Porque es la ventaja que tenemos, ¿no? Cuando utilizamos un cocimiento herbal nutritivo, pues imagínense, llega rapidísimo a todas partes, a todas las células de nuestro cuerpo. Y aparte la acción de depurar, de limpiar y enriquecer nuestra sangre. Por lo tanto, esos nutrientes llegan directo a la célula con buena oxigenación porque ya la sangre está despejada. Ya no tiene venenos tóxicos ni nada por el estilo. Bueno, y entonces, bueno, oxigenación. Nos sentimos con más fuerza, más reanimados. Sí, con más actividad, por supuesto, porque tenemos ánimos de ejecutar nuestras tareas. Pero aparte, aquí la ventaja es de que, pues la persona, si está en crecimiento, vamos, ya no va a quedarse con carencias de estatura. Ahora, si la persona, pues, está muy adelgazada, pues se recupera a la normalidad. Como es malnutrición, hay que recordar que cuando la gente, pues, consume mucha chatarra, alimento chatarra, es correcto. Pues no hay nutrientes, al contrario, mucha toxina en la sangre, mucha grasa en el cuerpo, muchos químicos, ¿no? Entonces, con este tratamiento también lo que hacemos es limpiar la sangre. Y eso, pues, ayuda bastante porque la persona ya no se hincha. Porque es lo que pasa con la malnutrición. La persona se ve con sobrepeso, se ve obesa, y muchas de las veces casi puro líquido, pura grasa. Ahora, con esto también corregimos la figura de la persona, cuando la encaminamos a la buena nutrición. Bien, vamos a escuchar a Sinué, tiene más comentarios acerca de este compuesto tan excelente. Adelante, te escuchamos, bienvenido. Gracias, Rodrigo. El té lacandón es un compuesto vegetal que se elabora gracias al conocimiento de los habitantes de la zona chiapaneca. El pueblo lacandón, por eso recibe ese nombre. Quienes respetan y viven en armonía con la naturaleza. Eso les ha permitido tener un conocimiento profundo de la herbolaria y de sus bondades. Entonces, observaron que algunas plantas medicinales tenían gran efecto para depurar, limpiar, desintoxicar el cuerpo. Con eso, el cuerpo se libera de muchos malestares, como la debilidad, la fatiga, ¿verdad? La falta de concentración, el movimiento entorpecido, el movimiento lento. Pero también alejan enfermedades como intoxicaciones, várices, obesidad, congestión hepática y todo lo que tiene que ver con el estancamiento de líquidos, de grasas, de bilis, de mucosa, de toxinas. Incluso el estancamiento de nutrientes como la glucosa, que al momento de estancarse o de presentarse en exceso, se convierten en algo que nos causa enfermedad. Entonces, los lacandones juntaron las mejores plantas para depurar y las colocaron en el compuesto lacandón. Plantas depuradoras, desinflamantes, antioxidantes y lo mejor de todo, agregaron al compuesto plantas tónicas, plantas nutritivas. Sí, se plantearon ya esa idea. Bueno, el cuerpo ya limpio, ya dispuesto. ¿Qué paso es el que continúa? Bueno, la nutrición. Es por eso que agregan plantas nutritivas. ¿Y cuál es el resultado? Un compuesto vegetal que limpia, un compuesto vegetal que a la par tonifica. De verdad, al tomar este compuesto lacandón, el cuerpo obtiene mucha fuerza, mucha vitalidad. Así como después de haber descansado muy bien, uno se levanta con fuerza, se levanta con entusiasmo. Y eso es lo que hace el té lacandón. Permite el descanso de los órganos al momento de limpiar, al momento de depurar. Los órganos como el hígado, el páncreas, el intestino, descansan. Permite también la circulación de la sangre, la absorción correcta de nutrientes. Entonces el cuerpo se reaviva, físicamente y mentalmente. Incluso el té lacandón se puede tomar con ese objetivo. Se da cuenta que ya está muy cansada. Su rendimiento en el trabajo es muy bajo. En el trabajo, en la escuela, se viene recuperando también quizá de alguna diarrea, alguna enfermedad que lo tenía postrado en una cama y le hace falta, sí, esa vitalidad. Tómela, candón, para aportar mucha energía. Pero también tómelo cuando hay problemas de la sangre, anemia, várices, hemorroides. La persona sufre de hemorragias, de mala nutrición. Ah, también quiere tonificar el corazón. Quiere tener un mejor control de la tensión arterial. Quiere que la sangre circule correctamente al cerebro. Por ejemplo, ocupa mucho el cerebro, hace muchas cuentas o su trabajo es de razonar mucho, de pensar mucho. El té lacandón es una excelente opción para esa circulación de la sangre. También la persona que está todo el día de pie. Ese es un castigo enorme para la circulación. Aparecen inmediatamente las várices. O la persona que está siempre sentada, pasa más de ocho horas sentada. Bueno, no es raro que aparezca una úlcera varicosa. Tenemos que depurar y permitir la circulación de la sangre con el té lacandón. Ahora, ayuda bastante también en trastornos digestivos. Tenemos mucho gas intestinal, infecciones frecuentes, siempre tiene esa molesta colitis, esa molesta gastritis. Bueno, hay que tomar el té lacandón, tiene esas propiedades. Mejoran la digestión, eliminan el gas intestinal, desinflaman el intestino, el estómago para que la digestión sea correcta. Y recuérdelo, todo esto a la par de que nos está nutriendo, está aportando minerales, está aportando vitaminas. Y esto se refleja porque la piel comienza a cambiar su aspecto, se hace más elástica, más limpia, lo sana, por supuesto. Todas esas manchas que aparecen en el rostro, en las manos. Muchas de las ocasiones son por la intoxicación hepática. Muchas de las ocasiones es porque hay mucho ácido úrico, mucha bilis, mucha bilirrubina regada en el cuerpo. Y aparecen esas manchas, esas arrugas, la piel comienza a ser más reseca. Todo eso cambia al momento de tomarte la candón. Con los minerales observamos que ya no se cae el cabello, el cabello se fortalece, las uñas se fortalecen, ya no son quebradizas, ya no se aprecian uñas rayadas. La persona, por supuesto, comienza a ponerse más robusta, con más fuerza. Entonces, el té de la candón tiene ese objetivo, limpiar, depurar, pero aparte, nutrir y tonificar, Rodrigo. Vamos al corte, regresamos. Bien, vamos a dar, vamos a mencionar a nuestros patrocinadores. Centro de Asesoría Moraria en Puente de Alvarado, bueno, así se llamaba antes. Ahora es Avenida México Tenochtitlan, antes Puente de Alvarado. En el número 42, segundo piso, despacho 204, Correa Tabacalera. Justo a un costado al Museo de San Carlos. A dos o tres calles del Metro Hidalgo, Metro Revolución. Anotamos el teléfono para informes. 55-57-03-09-43. 55-57-03-09-43. Le recordamos que hay línea de ayuda herbolaria para que usted se comunique, si no puede salir de casa, para que le hagan su fórmula. Si así lo desea, también pueden enviarle el producto, la fórmula. La puede adquirir en la tienda en línea, con ellos mismos, con los asesores, para que le llegue hasta las puertas de su hogar. Si encargo adicional, o sea, el flete es gratis. El envío es gratis. Teléfono para línea de ayuda herbolaria. 55-57-64-59-50. 55-57-64-59-50. El horario es de 9 de la mañana a 6.30 de la tarde. De 9 de la mañana a 6.30 de la tarde. Línea de ayuda herbolaria. Bien, tienda en la Soledad de reciente apertura. Calle Soledad. Le doy la dirección en la calle Soledad número 81D, Colonia Merced Centro. Entre la avenida Anillos de Circunvalación y Calle Limón. A media cuadra de la Iglesia de la Soledad. Anotamos el número telefónico para informes. 55-91-35-92-93. 55-91-35-92-93. Abierto de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Bueno, corrijo. Abren desde las 8 de la mañana. Entonces corregimos. Abierto de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Y bueno, ahí puede adquirir sus productos también que mencionamos aquí. Centro de Asesoría Barrio en Tlalnepantla, que es en el Estado de México. Calle Sabuatlán número 224, primer piso en Tlalnepantla. Le doy el teléfono para que pide informes. 55-55-65-72-47. 55-55-65-72-47. A media cuadra de Mercado Filiberto Gómez. Única sucursal ahí en Tlalnepantla. Entre Río Lerma y Emilio Carranza y a una cuadra de Bodega Urrera. En Cuautitlán de Romero Rubio, Estado de México. Cuautitlán de Romero Rubio, Estado de México. Mariana Escobedo número 209, Colonial Huarto. Mariana Escobedo número 209, Colonial Huarto. A espaldas de la Catedral y a cuatro cuadras del 3 Suburbano, Estación Cuautitlán. Teléfono, anotamos 55-58-72-3110. 55-58-72-3110. No se lo olvide, en Cuautitlán, Estado de México. Bien, vamos a elaborar la fórmula. La fórmula del día. Vamos a utilizar también el compuesto telacandón. Como planta eje. En este caso, como compuesto eje. Bien. Para una mala nutrición. Sucede que en los niños hay retraso o enlentecimiento del crecimiento. A veces hay distensión del abdomen, apatía, languidez. Bueno, también hay anemia. Esto es también en los adultos o los adultos mayores. Anemia. Pérdida de peso, de masa muscular. Debilidad, piel seca, piel escamosa. Hay acumulación de líquidos, edema, cuando uno se hincha. El cabello está fragilizado y fino. Muy delgadito, pues. Uñas quebradizas y malformadas. O sea, malformadas nos referimos a que tienen forma de cuchar. La persona llega a padecer diarrea crónica. Se retrasa en la curación de sus heridas. Hay dolor óseo, dolor articular. Hay alteraciones mentales, tales como confusión e irritabilidad. A veces hay bocio, o sea, aumento del tamaño de la glándula tiroidea. Bueno, vamos a utilizar nuestra formulación para resolver. Anotamos cuáles son las plantas que vamos a emplear. Té lacandón, muicle, equiceto, salsaparrilla de Puebla, nogal de macadamia, té verde estandarizado. Nuevamente. Té lacandón, muicle, equiceto, salsaparrilla de Puebla, nogal de macadamia, té verde estandarizado. Bueno, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Vamos a tomarlo después de cada alimento. Se toma después de cada alimento. Ahora suplementos. Omega 3, glucomilasa con multivitamínico. Glutamina, cartílago de tiburón. Nuevamente. Omega 3, glucomilasa con multivitamínico. Glutamina, cartílago de tiburón. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Recuerde. Una de cada una se toman antes de cada alimento. O el suplemento adicional que es para coadyuvar con esta fórmula que estoy elaborando. O bien, se toma de manera independiente. Solo se puede tomar para fortalecer el sistema inmune. Principalmente en este caso también para enriquecimiento sanguíneo. De los componentes sanguíneos que se recupera la persona que ha perdido contenido sanguíneo. De alguna manera, sea una úlcera intestinal, consangrado, hemorragias nasales o vaginales. Según el caso. O bien la alimentación ha sido a deshoras, incompleta, incorrecta. O bien, con valencia de algún padecimiento. Esto ya sigue débil. Vamos a fortalecer a la persona utilizando elixir malungay. Elixir con malungay. La clave es 1813. No se lo olvide, 1813. Se toma un vasito desficador al levantarse. Y otro vasito desficador antes de acostarse. Total, dos veces al día. Un vasito desficador al levantarse. Y otro antes de acostarse diariamente. Bien, la fórmula está completa. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Vamos a dar fórmulas cervales a las personas que nos llamen vía telefónica. Vamos a tener ya las llamadas en este momento. Buenos días, ¿con quién hablo? Con Nancy Castellanos de la Rosa. Bueno, adelante, te escucho. ¿En qué te ayudo? Ah, mire, lo que pasa es que un tío que tiene un problema de próstata, pero lo acompaña en diferentes males. Después, tiene diabetes. Sí. Hipertensión, es hipertensión controlado. Sí. Problema de próstata inflamada. Próstata inflamada, sí. ¿Verdad? Está bien, próstata inflamada. Ajá. ¿Qué más? Este, al orina, bueno, orina muy seguido. No tiene dolor, ni ardor. Sí. Para asistir al doctor, pues le dijeron, el diagnóstico fue que tenía hígado inflamado, pulmones y corazón grande. Sí. Que su sangre es espesa. Y, bueno, le dieron tratamiento y con este tratamiento no toque, se sofoca demasiado. Sí. También, pues le dijeron que era propenso a un infarto. No tiene, ya lo operaron de la genocitis y que le arden mucho los pies, se le hormigían las manos y también los pies. Sí. Pues era por lo que nos comunicamos. Sí, está bien. ¿Qué edad tiene él? Él tiene 71 años. ¿Cuánto pesa? 54 kilos. 54 kilos de estatura. Es 1,44. 1,44. Bueno, vamos a proceder a elaborar una fórmula para que ya resuelva eso. Sí. Bien, entonces utilizamos lo siguiente. Vamos a anotando. Utilizamos tetarahumara. Utilizamos acasóchil. algas garneri, retamón, endivia, paraima. Voy a mencionar de nuevo. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma antes de cada alimento. Antes de cada alimento. Ahora, cápsulas o suplementos serían las siguientes. Utilizamos cápsulas de linaza. Utilizamos tamarindo malabar. Aceite de semilla de uva. Lecitina de soya. Fue lo siguiente. Linaza. Tamarindo malabar. Semilla de uva. Lecitina de soya. Bueno, de estas cápsulas, una de cada una y se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bueno, atiendo a la siguiente persona. Buenos días. ¿Con quién hablo? Jessica Navarrete. Jessica Navarrete. Adelante, te escucho. Yo tengo un niño de nueve años. Que presenta obesidad. Ya tiene resistencia a la insulina. Y presenta también un poco de acantosis. Sí. ¿Qué más? Este es el problema que ahorita presentamos. Bueno, ¿qué edad tiene el niño? Nueve. ¿Y cuánto pesa? Pesa 45.900. Bueno. Tiene resistencia a la insulina entonces también, ¿verdad? Sí. Bueno. Pues vamos a darle un tratamiento. Vamos anotando entonces. Utilizamos lo siguiente. Utilizamos esta Fiat. Estafiate. Grama. Gourma. Yantén de agua. Milenrama. Grangel. Voy a mencionar el tratamiento de nuevo. Esta Fiat. Grama. Gourma. Yantén de agua. Milenrama. Grangel. Meclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas. Una cucharada sopera. De la mezcla para un litro de agua. Diez minutos de hervor. Que lo tome antes de cada alimento. Antes de cada alimento. Bueno, ahora suplementos. Utilizamos la cistina de soya con picolinato. Vamos a utilizar también. Luteína. Fasiolamina. Arándano azul. La cistina de soya con picolinato. Luteína. Fasiolamina. Arándano azul. Una de cada una antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Continuamos. Atendemos a la siguiente persona. Buenos días. ¿Con quién hablo? Con José Manuel. Soy José Manuel. Soy el hijo de la señora María del Carmen de Haya Santiago. ¿Para quién es la fórmula? ¿Para ti? No. Para mi mamá. ¿Cómo se llama tu mamá? María del Carmen de Haya Santiago. ¿Qué es lo que le sucede? Cuéntame. Tiene 64 años de edad. Sí. Y lo que pasa es que ya la trataron los doctores. Y antier me la iban a operar, me dijo que le iban a operar del hígado. ¿Qué tiene en su hígado? O granitos de pus. O granitos de pus. En el hígado. Y que no la operaron porque está complicado. Sí, comprendo. ¿Qué más? Ella es diabética. ¿Qué más? Y el hígado. Dice que tiene granitos de pus en el hígado. En el hígado. Ellos dicen que son bolsitas de pus. Sí, son quistes. Son bolsitas. Sí, sí. Sí, sí, te comprendo. Le da mucha fiebre. Este. ¿Cuánto pesa la señora? Híjole, la mera verdad no sé. Bueno, no importa. Dice que le da fiebre. Ajá, le da fiebre. Tiene 64 años. Bueno, con eso nos guiamos. Entonces vamos a elaborar su formulación. Vamos anotando lo siguiente. Hierba del pasmo. Genciana. Mangle rojo. Pesto. Timbre. Alcarabea. Menciono de nuevo. Hierba del pasmo. Genciana. Mangle rojo. Pesto. Timbre. Alcarabea. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Tienen que tomarlo antes de cada alimento. Antes de cada alimento. Ahora, suplementos. Vamos a buscar algunos suplementos. Utilizamos lo siguiente. Sabal. Espirulina. Lisina. Lisina. Flor de aloe. Nuevamente. Sabal. Espirulina. Lisina. Flor de aloe. Bueno. Esas cápsulas una de cada uno y se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Ya nos vamos. Gracias por su atención. Gracias por su compañía. Sinue. Gracias por tu participación. Como siempre es un placer. Me despido con una frase de Buda. Si tu compasión no te incluye a ti mismo, es incompleta. Hasta luego. Que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. 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 Escúchenos de lunes a viernes por esta estación.